Ahora lo que vamos a hacer, vamos a esconder con una estrangulación, vamos a esconder la llave de brazo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a esconder con una estrangulación, vamos a hacerla de palma con palma por una cuestión de comodidad, vamos a esconder la llave de brazo, ¿bien? Entonces, voy, paso, control, bien, no finalizo, dejo que él defienda, él empieza a defender, él empieza a defender, aprovecho que una pelotirón y salgo, ¿bien? El brazo que tengo por encima, voy a ser el que va a bloquear, este brazo va a ser el que va a atacar, mi brazo prácticamente lo que está haciendo, está bloqueando el brazo de él, ¿bien? Entonces, cuando él tira el brazo de él hacia abajo, yo voy a bloquear con mi pierna, estoy eliminando el brazo de él, ¿bien? La mano que tengo libre, tengo dos opciones, puedo apoyar en el costado para pasar la espalda, o puedo empujar la cabeza para llevarlo, nuevamente, controlar la rodilla, levanto, ¿bien? Entonces, devuelto, lo mismo, estrangulo, saco, agarro palma con palma, otra cosa, no apreto, porque ya veo que no lo puedo finalizar, entonces, ¿qué hago? Jodo un poquitito molesto, él empieza a tirar, dejo que lo saque, bloqueo el brazo, llevo el brazo bien pegado hacia mí, ¿bien? Enseguida, la pierna que tengo del mismo lado, paso, me bloqueo el brazo de él, con mi brazo y con mi pierna, ¿bien? Empujo la cabeza, o hago más, si lo prefiero empujar la cabeza, saco, y llevo de vuelta, levanto, ¿bien? Una cosa a tomar en cuenta, es que cuando yo estoy acá, bloqueando el brazo de él, yo tengo que agarrarme, tengo que pasarlo por abajo de la pierna, ¿bien? Porque si él quiere pegar un tirón o lo que sea, yo hago tope con mi brazo, ¿bien? Empujo, paso, ya al pasar acá, lo acabo solamente deslizo, lo llevo hacia el centro, junto a las rodillas, y levanto, ¿bien? Espero que el video te haya gustado, igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones, el video de acá arriba es espectacular como acompañamiento el video que recién viste, igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía, nos vemos en el próximo video.